hola amigos de la mochila facebook y eddiebox estamos grabando aquí otra escena que nos falta para terminar ok aquí soy más de fondo por referencia por lo menos es muy difícil no te lo puedo lograr pero como me dice que quieres el billete si yo quiero el billete esto es lo que me interesa ok mamá córrete un poquitico hacia allá por favor ay quieta y al frente para que te dé la sombra siempre protégete y ya sube tu billete y ya ponlo donde lo quieras poner ahí ahí va a estar quieto ahí por favor teo oh sorry traerme la silla para venir ok Humberto eh perdone porque Gilberto estoy la silla la silla quien quiere la silla para quien la silla para el amigo acá Humberto te tengo la mano aquí te tengo la silla amigo si quieres está más cómodo pero es para la niña ah para la niña oh ok 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 si es para la niña si si ok voy tomalo de tu mano bien pues si quieres lo tomes y que lo vea ahí ok pero no tan puede ser ahí Julián si pero entonces sabes que si quieres si sienta la niña siéntate para que sea más fácil creo que la vas a tener que pegar a la niña uno vamos al frente ahí estás ok siéntate entonces yo lo que voy a hacer es nada más esto entra a tu mano y se lo lleva pero entonces muestra que siempre la cara del billete se hace que se vea si eso y esa es la magia de las películas donde no todo exactamente es real no porque hay que hacer ajustes para que funcione para la cámara bueno amigos será hasta la próxima pasela bien gracias bye bye bye